¡Suscríbete al canal! Nuestra pequeña serie de su rival Que la verdad está teniendo bastante apoyo Y la verdad es que estoy muy muy contento con esta serie Y quería ya subir el siguiente capítulo al canal Lo que pasa es que estaba liado Que últimamente estoy trabajando con mis padres Entonces tiempo, lo que se dice mucho tiempo No me sobra como para estar todo el tiempo pendiente De subir cosas a YouTube y tal y cual y todo el caso ¿No? Pues nada, lo que vamos a ir a hacer hoy Es ir a buscar a... Algo Algo Supongo que os daréis cuenta En cuanto empiece a hacer unas cositas A ver Esto no, esto no Ah, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí Taralala Ah, pa, 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 pa Vamos a hacernos unas pociones de resistencia al fuego Porque nos vamos a ir al Nether A buscar Wither Skeleton Eso es lo que vamos a hacer En el capítulo de hoy Porque He encantado... Ay no, tres, no Una sola Hace falta Ajá En Condor, en el Fort Ya sabéis que se spawnean los Wither Skeleton y tal y cual Y como hubo gente que me dejó de reto Conseguir cabecitas de Wither y matar tres Wither y cosas de estas Como... No lo voy a hacer No lo voy a hacer así Ya, súper rápido Creo que es así, así, ¿no? De resistencia al fuego No lo sé yo Y vamos a ponerle... Aquí tenemos Reston ¿Se puede? ¿Se puede subir de nivel la de esto? Buah, no tengo ni idea Vamos Y ahora lo que quiero enseñar es Las cosas que he hecho Que son esta La trampa de Endermans La enseñaré al final del capítulo otra vez Y nada Ya veis que aquí He reparado toda mi armadura Y me la he chetado Veréis Perdí el casco Y me tuve que hacer otro nuevo, ¿eh? Aviso Llevas a unas cuentas llamadas En reparar y hacer cosas Protección 4 Oxígeno 3 Y rompibilidad 3 Protección 4 Y rompibilidad 3 Protección 4 Y rompibilidad 3 Y rompibilidad 3 Caída de pluma 4 Protección 4 Estoy full Protección 4 O sea, es una pasada Tengo aquí El irrompibilidad 3 Eficiencia 5 Estoy chetado Estoy chetado 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 Tengo aquí Las cuentas de Enderpearls Y eso Me las llevaré aquí Eh Me he hecho hasta hace poco Esta pedazo de herramienta Es que es Buah Es la hostia en serie Es Oh Me he hecho este hacha Que este hacha También va muy bien Y este arma Que es con la que vamos a ir a cazar Wida de Skeleton Botín 2 Segureza 5 Y rompibilidad 3 Con ese arma es con la que vamos a ir a cazar Widers Y bien Esta es el hacha Con eficiencia Eficiencia 4 No puede ser Si Eficiencia 4 Esta Esta bien Bueno No se Esto me están besando La guiar ahí A A cosa Maléfica Vamos A ver Fuerza Ay Esto hace fuerza Y como se hace La de No se No lo se Vale Entonces La de fuerza Se hace así Vamos Vale Es que yo no me acuerdo Como se hacían Así que vamos a poner esto A quemar Por acá Y creo que se hace con magma cream Se hace con una bolita de estas de magma Lo probaremos Si no No pasa nada Ya haremos En otro momento Simplemente las llevaré Por seguridad Vamos Me voy a llevar unos cuantos pollos Si Pollos Me voy a llevar pollos 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 Y esto lo voy a dejar Ahí no Me equivoqué Esto lo voy a dejar Aquí Aquí tengo ya mis cositas OP Esto lo voy a dejar Esto lo dejo aquí Tengo hoy Esto lo voy a pasar Si Lo tengo en inventario Lo voy a dejar aquí Vamos Porque No me hace falta ahí arriba Fuerza de 8 minutos Más 130 Daño de ataques Si Me la dejar así Fuerza 2 No la dejaré así Esta Tal cual Luego cuando tenga Un poquito de glauston La subiré al nivel 2 Oh Tengo una lagrima de gaste Es verdad Vale Si Vamos a Hacer aquí Cristalitas Botellitas Vamos Ese episodio Me lo estoy tomando Un poquito de relax Ya que Los últimos he ido Lo de decir Lo de culo Contra reloj Para que todo salga Perfecto Correcto Y la verdad es que cuesta mucho, mucho trabajo Mucho tiempo, muchas horas Y me merezco un episodio ya De un descansito Un episodio en plan relax, tranquilito Haciendo las cositas poquito a poco Vale, esto, esto lo dejo aquí No, vamos Mientras se hace lo otro ya va ahí La magma green ya la tengo Vale De momento ya vamos organizando el inventario Ya que estamos Así, y esto Esto aquí arriba Vale Y necesitaré arco Arco Power 5, aquí está Esto, necesitaré flechitas Acabo de despertar de la siesta Eso también es cierto, pero Sin efectos La he puesto yo Ah sí, sin efectos Sí, sí, vale, vale Así que ahora Esto La he cogido Sí, significa que es este Y resto Necesito una de resto Para aumentar la durabilidad Y ya está Que más necesitaremos Para ir a cazar Yo creo que nada más Que con eso ya está bien Así que de momento Chachi La espada esta me cuesta Treinta y Treinta y tres Treinta y cuatro niveles Repararla Así que cuando la tenga Muy tocada Le pondré todos los diamantes Que necesite Y la La arreglaré Y no sé Y ya está Aquí resistencia al fuego Bien, era esto Como a Macrim Bien Magma cream Pues se llama así Magma cream Es que ahora No me queda muy bien Claro Crema de magma Sí, sí Bueno, magma cream Básicamente Hola vaquita Tengo aquí un montón De pollos guardados Todavía no Mira, hay alguno que otro ahí Oh Cuántos huevos Pro, pro Ah Sube 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 Y ña Ahora es cuando me cae encima Otra vez Y fail Bien Yo creí que no servían nada Estas mierdas Para nada Mira, fíjate Tu partante Sí que sirven Yo te voy a tirar así Vamos Hoy va Vale, esto ya acabó Resistencia al fuego De 8 minutos Perfecto Pues me voy a llevar mejor chuletas En vez de pollo Porque no sé Me inspira mucho más confianza Las chuletitas Eh, sí Así está bien todo, ¿no? Vale, perfecto Pues muy bien Ya hemos preparado Todas las cositas Que necesitábamos Y Perlas de vendedores Tengo ahí un montón Y nada Ahora nos vamos ya Directamente A la casa del Wither Escaladón Por fin Uh, la jasto Que cojones Hostia Uh, me he lagueado Me he lagueado un montón Cuando estoy grabando aquí Antes no me lagueaba tanto Es raro Bueno, no pasa nada Tu, 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 tu Vale, pues vamos a ir para arriba A ver si Si de esto Por cierto ¿Veis todo clarito? Yo lo veo todo bastante claro Es porque he estado tocando Mira, ahí tenemos un señor Wither Skeleton Como he estado tocando En las opciones de Minecraft He subido la gama O sea, al final En un vídeo Dejar la pregunta Al aire A ver si alguien quería Que hiciera El vídeo Tutorial De cómo hacerlo Y al final Nada, se quedó ahí Hoy voy Hoy voy a 3 Hostia Madre mía Vale, vale, vale Vale, vale A ver Eh, vale Ah, claro Vale, vale Vale, vale Ah, joder Me he dado la espada Bueno Es que No me estaba bajando Nada de la vida Prácticamente Mira, ahí hay otro Ahí arriba Hey, ¿qué pasa, tío? ¿Todo bien? Vale A ver Ah Luego yo no pregunta ¿Cómo coño Subas ahí arriba? Tendré que hacer Aquí un Una raza Con todos los plaques Eh Bien Bien Bien, perfecto Vale Ah Bien Muchos bloques Muchos bloques Muchos bloques Tío, a ver Tengo miedo Tengo miedo No No Jao Ahí va Nada Pepe, 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 pepe Pepe Qué susto, eh Solo uno Estos Estos Wither Skeletons Son unos fumetas Joder Joder Esto no lo había visto yo Si que llegaría José Lenderford Vaya Yo creo que esta zona No lo he esperado Oh Fuck Vale Si tiro a Lenderpearl Llegaré Espero yo que siga Bien Ah, sí Sí que estaba Sí, sí Hombre Ya sé dónde estoy Cuántas varitas de Blades Tres varitas de Blades Con looting 12, eh O sea Las probabilidades Están súper a mi favor Por así decirlo Nada Pues nos vamos para allí A ver si encontramos algo Pues nos vamos para allí Y yo a ver Oh, perdonadme Si estoy un poquito soso, eh Pero es que Cuesta un montón Hacer las cosas así Vale Yo quito Ah Cojones Que susto Tendré que ponerme Para el Nether Alguna armadura con Protección contra Contra proyectiles y fuego Bueno O contra proyectiles O contra fuego Mira Y si vais a generar Y me cago en tal A ver ¿Y tú? ¿Y tú? Si te hago una pasar El agua Vendrás Sí, tú vendrás Claro Hombre Hombre Ey Ey Mira Cómo es el próximo Pasito a pasito ¡Ah! ¡Corre! Joder Vaya Ah, creo que le tienes Que pegar en la cabeza Para que Te la dropee Así que Vamos a intentar Hacer críticos Creo recordar Que alguien dijo eso No sé Si será verdad O mentira eso No No sé Bueno, de momento No ha funcionado Así que Pero igualmente Intentar hacer críticos A ver si me dan Eh, no te enciendas tú Uf Hola, señor Gast Vale Vamos Perfecto Joder Qué cantidad de balitas Hace Blaze Que me van a dar Al final Ahí no hay nada Aquí es donde tenía Yo me responde Blaze, eh A lo mejor Se aparecen tantos Porque No creo que lo está Activando desde aquí Sinceramente Pero unos cuantos Estaban apareciendo Para Por si alguien me lo recordaba O si alguien es nuevo Que Tengo aquí Tengo un sitio pensado Donde quiera hacer mi Mi granjeta de Blaze Rot Que La usaré para tener combustible Más que nada Porque no la necesitaré Para más nada Que eso Ay, qué pesaditos Son los Ghasts A ver Joder, macho Ahí está El desgraciado este Bueno, no Uy Y casi me tiro ¿Y se ha caído alguien? No, no se ha caído nadie Digo Voy ahí Los empujo a todos A raso Y todos se enfadan Conmigo Y me pegan Y Yo me caigo en el vacío Vale No aparece No aparece No aparece Joder, macho Joder, macho Vale, ya está Y aquí Me pasa un poquito De altura Que no sea tan lejos Cabrón, baja Eh, tú ¿Qué haces? Arrete, ¿dónde te quedas? A ver, ahí Vale, vale Pues nada Vamos otra vez Para aquí al lado A ver si ¿Qué dices? Me he dado yo con la flecha Me he dado yo con la flecha Me he dado yo mismo con la flecha Y me he prendido fuego Me he dado candela Ay, qué raro Me está yendo bastante mal En el Minecraft En FPS La verdad es que me está yendo Mal, 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 mal Voy a parar de grabar un momentito Voy a volver a grabar A ver qué pasa Bueno, pues no sé La verdad Esto está yendo La verdad que un periodo Rarito Lo pongo a A A A 60 FPS Y no sé Antes me iba Me iba No sea raro Me iba Cuando dejo de grabar Me va a 100 FPS ¿Vale? Y Ya sabéis que El de esto ¿Cómo se dice? ¿El Cantacia? No, el Cantacia no El Fraps Perdón Te graba A los FPS Que tú quieras Ya Te las delimita Sí, pero no me refiero a eso De que me va mal de FPS En ese sentido Sino que Es raro Porque no sé Está yendo Mal Porque me baja de repente No sé El rendimiento en sí Me baja mucho 30 FPS ahora mismo Me está bajando No sé Eso es una cosa un poquito rara Según tuvo que sea de la snapshot ¿No? Me gustaría creer Porque el ordenador está nuevo Básicamente A ver Bien Yo dije que iba a buscar una cosa Al final Con la tonteridad Esta mañana me ha puesto Mientras iba en el coche Camino a A un sitio a trabajar con mis padres Me iba ya todo viciado con el móvil ¿No? Iba buscando Bueno, iba mirando Twitter Cosas de Chitonacho Y todo ese tipo de cosas Sí Negro Sí Sí ¿Qué dices? Cabecita Sí Cabecita ¿Y este? Sí ¡Ah! Dios mío ¡Wow! Que un falla Esa cabecita Ya tengo Tengo una cabecita Sí señor Para el episodio de hoy La verdad que Creo que las conseguiré todas Adiós Adiós Creo yo que Es verdad que en esta versión Ya te pueden ver a través de las paredes Qué putada Y Anika Vale, vale Concentración Si no hablo es porque estoy concentrado Vamos porque esto la verdad Bien Como me pegué en fuego Me voy a cagar en todo Entonces No queremos eso No queremos eso Bueno a lo mejor alguien sí Porque Si quiere reír de mí O algo Pero La gente que Que es buena No quiere eso Si quieres eso Eres una buena persona Ya te lo digo yo Joder Me ha hecho con los plays ¿Cómo se han respawn? Los cabrones Joder Aquí están apareciendo un montón Creo yo Que me voy a quedar aquí Vale Venga usted No me ha dado nada No me ha dado nada Joder Y este Va joder macho Ven aquí anda Vale Ven aquí Despacito eh No te caigas Despacito eh Joder cuánto Cuánto carbón ¿No? Madre mía Al final me parece a mí Que voy a venir de casa De Recolección de carbón En vez de Casa de Wither Me cago en todo Esto lo voy a abrir Por si acaso Vamos Porque A lo mejor Si voy para aquí Y corro para aquel lado Veo algo interesante O no Quien sabe A ver Ay que susto Vale 14 veritas de Wither Con la tontería De Wither jugando así Ah Coño Es que he visto otro eh Así que yo me meto por aquí Y como no estaba Cabecita de Wither Por fin Bien Muy bien Correcto Vale vamos Si queremos otra cabeza de Wither Lo mato en este capítulo eh Lo mato en este mismo capítulo Y ya lo mato Hombre ya tengo posiciones de fuerza Y todo así que Ey what the fuck man Muere Ay que susto Casi le pego un espadazo No me acordaba que se va a ser Te puedes morir ya capullo Ala Me deja el arco Si la mierda de arco Pero me lo ha dejado Que bajo Salva un huérfano Ay Que habrá arriba Que no me acuerdo ya Si que era lo que había arriba Puta mierda No Ah por aquí Si he estado sin nada me parece Vamos A ver Vale bien Perfecto Y ahí tenemos otros Hostia hay magma Kifs Estos Kifs Que no te mates No te mates Yo te salvaré Vale bien Joder macho eh Vaya Hideshock Que le pego a este Vale bien 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 Ah se me han caído Los magmas Vale No me han dejado No me han dejado nada Interesante Que mierda Vale Lo arreglo así esto un poquito Simplemente para poder ir pasando rápido ¿No? Y que no se haga demasiado lento esto Para Claro Para no tener que estar rodeando Vamos A ver Vamos Tati Toti 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 No por aquí ya no nada No nada Ey He visto algo ¿no? Oh Hostia Que la vaso Madre mía Y yo me parece que ahí no Tu 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 Mucha fortaleza ¿no? Por aquí Por aquí ya estaba Claro Está roto Claro Porque yo también he venido Creo que fuera de cámara ¿Eh? Un ratito He venido Un rato fuera de cámara Estoy escuchando Otro respawn O algo No son Response Ay, what the fuck ¿Por qué aguanta tanto? Ah, no, nada Yeah Vale Dame magma cream, por favor No me ha dado nada Magma, magma, malo magma A ver, por aquí ¿Llegaré a algún sitio? ¿Y si voy a la pipaille? No llego a nada, no veo a nada Vale, 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 ya paro, ya sé el hipoille Ya paro, ya paro, ya paro Perdónenme Vale Vamos por ahí, perdón, eh Por lo de que si este me he callado Pero es que estoy concentrado Porque esto es algo Que, que vamos Que se puede complicar la cosa Yo no quiero que se complique Bien, dos Wither Skeleton Por Dios ¿Eh? Ah Cabecita de Wither Por Dios Vamos, vámonos Vámonos Hay un super magma de esto Oigo ¿Dónde vas tú y yo? Hostia, hay otro Hay otro Wither estos Vale, bien Vale, vale Todo está saliendo bien Todo está saliendo bien A pedir de boca Vamos Vamos, cheque tienes Morid un poquito Morid Morid, 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 morid Morid, morid Vale Que bien, eh ¿Qué es eso? Una seta Vale, 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 vale Vale, vale Tati, toti Tati, toti, toti Hostia Ahí va Aquí hay otro Madre mía Ahora encuentro un montón Y más otra cabeza Otra cabeza Por Dios ¿Cuatro cabezas? Sí Cuatro cabezas Madre mía Si yo voy a tener Looting 3 Las hubiera conseguido Ya mucho antes O sea Vale, no la he podido matar Digo, no le he podido a la cabeza Sí Bueno Vale Vamos para allí Vamos para allí Vamos para allí Vamos para allí Yo lo que voy a hacer Voy a matar a este Al weather Lo voy a matar ahora A la altura más baja Y Lo voy a ¿Cómo se dice? Romper el orto Vale, vamos 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 Tatitoti Tatitotitoti ¡Oh, no! Que no me he deslajado ahora ¿Dónde estás? Adiós Buena gente Hola 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 Ah No sé ¿Y la otra? ¿Dónde está? ¿Se perdió? Vaya Bien Un cerdete Con espalda encantada Y justo casi le pego ¡Oh, oh, oh! Vale Muy bien Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos Ahora vamos Ya, hombre Ya sabéis lo que vamos a hacer ¿Verdad? O sea Si no hace falta ni que lo diga Vale Si es que no hace falta Ni que lo diga Esto Ya para aquí Esto para así Esto así Solamente me voy a dejar Esto lo voy a dejar acá abajo Vamos Resistencia al fuego No la voy a necesitar Pero igualmente voy a dejarme Fuerza 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 La haré de nivel 2 Vamos Si subía con esto Creo ¿No? Así 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 Y vamos a ponerle Vamos ahí Vamos a ponerla de nivel 2 Y luego No sé si la ha subido o no Con la redstone Pero vamos a probar a subirla Si no la hemos subido ya Poción de fuerza Vamos Si, 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 si ¿Dónde está la soul sand? ¿Dónde está la soul sand? Soul sand Soul sand Soul sand No tengo soul sand Tío ¿En serio? No puede ser que no tenga soul sand Macho A lo mejor no tengo Es que la habré gastado Aquí plantando Vamos ¿Cuántos se necesitan para huir? 1 2 3 4 Puede ser Creo yo Vamos eh Si 4 4 Y luego las cabecitas arriba Y ya está Es que me acuerdo por la figura Pero como no Nunca había contado los bloques Pues esto Ya iré a reponder Con la soul sand Vamos A ver A ver A ver Fuerza 2 1 minuto 30 Si Le podemos subir y todo Vamos Que esto Que matar al weyer Tampoco va a durar la vida eterna Así que Tampoco es necesario Que Que de esto Vale ¿Y a dónde nos vamos a matarlo? ¿A dónde vamos a matar? Es al señor weyer ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que vamos a ir a A mi mina ¿No? A donde está mi mina Así Como está Como ya tengo todo hecho El para abajo Y todas esas cosas Vale Aquí Fuerza Fuerza ¿Eh? Poción de fuerza A la aplicación ¡Hostia! ¿Y el nivel 2? Yo quiero nivel 2 ¿Eh? No sé Nivel 2 Que creo que son 230 O 260 Es una burrada O sea Uff Con eso metes unas lechas Como panes Vale vamos Vamos Mierda Quería oro Tati 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 A ver Fuerza 2 De 1 minuto 30 260 Oh dios Que chetada Más grande Y esto Esto si También lo puedo dejar aquí Y esto por acá Y esto así Regeneración 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 Se hacía ¿no? Algo así Que la de regeneración La lágrima de Ghast Puede ser No lo sé Decisión nocturna Si esta me la tomaré También Me la llevé para tomármela Y me voy a llevar también La de Ghast Pero vamos a hacer Botellitas Y nada Necesito uno más de cristal Aquí lo había dejado así Lo voy a hacer todo así Sobre la marcha No quiero cortar nada Que 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 luego la gente se cabrea Cuando quiera hacer cositas Así fuera de cámara Que te pones creativo A lo mejor O algo de estas cosas así Que ya sabéis Que la gente Desconfía un poco Pero bueno Yo no tengo problemas En grabarlo Todo Y luego Hacerla así Vale Bien Perfecto ¿Os recordáis dónde estaba mi mina? ¿No? O sea, estaba para allí atrás Eh, eh, eh Quiero conseguir la maldita Nether Star Nether Star Hay una canción que Es que es muy vieja Pero que Es muy racista también, eh Perdonadme Por si me río O si espero que no ofenda a nadie Pero la canción dice ¿Qué cojones? Ah He equivocado Ah, claro Y ahora se me ha perdido, ¿no? Sin efectos Bueno Esta se quedó sin Esta sí, ¿no? Esta se queda sin nada Bueno No pasa nada La canción dice Si tenés un amigo demasiado oscuro Olvídate que es un negro Se cae de maduro Se te meten en tu casa Y no vivís seguro Y si la ven a tu señora Le tocan el culo Negros de mierda Parecen cucarachas Que se amontonan en la basura Y algo así Más o menos Que es un flipe Vamos Es una canción que te quedas Dios, ¿en serio? Y nada Vamos a hacer de regeneración Dos Y luego le ponemos redstone Y ya nos vamos directamente Eh, no tardaré más Mira, justo la redstone Que necesito ¡Vamos! ¡Oh! Vamos a quitarnos el casquete ¡Yeah! Molo, ¿eh? Molo o no molo Voy encantadito Y al tope ¡Oh! ¡Oh! Es que ¡Oh! Que guapo soy, por Dios Ya está, ya está Eh, regeneración Hacen dos por veintidós segundos Y ahora le ponemos así ¿Cuánto oro tengo? A ver Nueve Me podría hacer una manzana de bloques, ¿eh? Pero Aquí tengo la manzanita Aquí tengo manzana Y aquí tengo bloques ¡Uy, uy, 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 eh! ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo nueve aquí suelto Lo que sí que me voy a hacer Va a hacer la manzanita esta de La manzanita normal Sí que me la voy a hacer ¿Por qué no? Me la voy a llevar Porque sí Ahí, perfecto Esta sí que me la llevo, vamos Voy a ir súper chetado Súper ¡Woo! Esto es esparta Regeneración de dos minutos Vale, vale, vale Pues nada, chicos Yo creo que ahora sí que vamos a ir ya Esta cabecita La vamos a dejar aquí Vale Vale, vamos, vamos, vamos Vamos a matar a Wither Por fin Tampoco han pasado muchos episodios Creo que este es el episodio número 8 Sí, este es el 8 O sea, vamos súper bien Súper bien, súper bien, súper bien Esto Nunca había tenido un survival Que la verdad fuera tan, tan, tan bien Como este de ahora Así que yo estoy muy, muy contento No voy a usar golems de hierro Ni nada de esto La verdad porque Tampoco lo veo Realmente necesario gastar hierro Para ser un golem Para que te ayude No sé Si lo matas tú También vale, supongo Digo, me gustaría más Matarlo por Yo solo Que, que con golems Vamos No sé Opa Vale, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde vamos a poner el señor Wither? Señor Wither ¿Qué capa es esta? A ver Esta es la capa 6 Así que aquí mismo ya tiene que haber Bedrock Hostia hierro, mira Con lo bien que me viene el hierro ahora Que he gastado un montón en los pistones Y uff Me he quedado sin nada casi Vale, vamos a intentar hacer que quede Vamos a intentar buscar Aquí, perfecto Que quede un poquito encajado El señor Wither Vamos a hacer así Ahí va Y ahora le ponemos las cabezas Y nos vamos corriendo Vamos Que a mí no me toque los cojones Vale Hostia, diamante Genial Uno, dos, tres Uff Doce diamantes De la, del De la tontería Y otro Aquí Y ese Se ve que voló mucho Joder Joder Bueno, ya está No pico más No pico más Vale Reorganizamos inventario Cerramos F3 Cerramos F3 Dije Cojones Esto lo ponemos por aquí Por si acaso Fuerza Resistencia Me olvidé de la posición de visión nocturna Esto Resistencia contra el fuego No me va a servir para nada Fuerza 2 Y regeneración Estas son las que voy a tener que poner aquí Así a mano Por si acaso Y vamos a coger Eeeh No, quitamos ¿Cuál quitamos? ¿Qué es esto? Regeneración Y esto es fuerza La manzanita La pasaremos ¿Dónde la pasaremos? Ay, 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 ay Por si acaso La dejamos aquí Vale Chicos Esto ya se pone interesante ¿Vale? Una, dos y tres Poción de fuerza Bajamos otra Y ponemos aquí la comidita Y ya está Y vamos a matarnos Con este ¡Huy va! Ya me ha pegado el gufo del Wither Ya me ha pegado el gufo del Wither Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡Sí, señor! Anda, ha sido más fácil De lo que De lo que esperaba, eh Ha sido mucho más fácil Más fácil De lo que pensaba Vaya Ya está ¡Qué rápido se mata un Wither! ¡Me cago en todo! Madre mía Si es que esto es Es un Es una pasada Lo rápido que se le mata Joder con el Wither, eh No tuve que usar nada Yo pensaba que me iba a costar Bastante más Matar al señor Wither Pues nada Así queda la cosa ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya sabéis lo que vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Verdad? Ya lo sabéis, supongo Yo creo que Que todos Todos ¡Ay! Por cierto Una putada Un poquito grande Fue que el otro día Estaba yo por aquí ¿Vale? Tiro un enderpearl Y me sofoqué Me sofoqué Y empecé a tirar el enderpearl Sale loco Y nada Y que no pude vivir, vamos O sea que Que me sofoqué Y me morí ¡Ay! Me morí, me morí, me morí Y ya está Nada más Me morí Y me dio mucha rabia, la verdad Porque partí El fort Tenía un irrompibilidad 3 Eficiencia 3 Y Fortuna 2 Algo así tenía Tenía un pico, la verdad, que bastante bueno Tenía la otra espada con Golpeo Y ¿Cómo se dice? Fire Aspect Y todas esas cosas, ¿no? Que tenía Tenía retroceso también No me acuerdo Que es lo que tenía Y la verdad es que Me jodió bastante, ¿no? Porque no No quería yo perder eso ¡Hala! Es que yo no me acuerdo Como se hacía el beacon Así que Vamos a intentar Se hacía con obsidiana, creo Se ponía Esto Esto aquí Lo desarrollaba así ¿Puede ser? Sí Tenemos un beacon Yeah Y tenemos Un beacon con textos de oro Pues Oh, gracias No Sí Bueno, pues Chicos Yo espero que Os haya gustado El vídeo Y Puntuarlo Si Positivamente Si os ha gustado Lo rápido que hemos conseguido Las cabezas Y Lo que hemos matado Y creado el beacon Ya, o sea Esto es una pasada Y nada, chicos Compartirlo Favoritos Like Y nos vemos en la siguiente Adiós Un abrazo, eh Chao Un abrazo Gracias.